Música 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 Recién, je味ische, ¿y hay nadie? Dios es el Señor la iglesia, es más alejada, ¿no? ¿Los iglesia es donde? La iglesia es más allá en Barombo. Si, ok, está bien. Está bien, está la iglesia. Está bien, está bien, está bien. iglese de la mona iglese et nous saurons quoi vous etiez enfin con église vous allez voir que nous allons vous étiez ce qui instrumento son bar ce qui voit tu le tour le mouka dans la mesure du possible et pour pesa pour que ton avis en a bien répondu on doit faire voir au monde que nous sommes serviteurs de dieu parce que nous sommes serviteurs de dieu notre père n'est pas un président de la république notre père n'est pas un roi quelconque notre père c'est le roi des rois il détient toutes choses dans sa main et moi je crois que je sais pas en que tu n'est pas le programme de l'église c'est souvent le mercredi d'être dans la culte d'enseignement ok et puis les vendredis culte d'enseignement aussi le dimanche culte d'adoration oui mais on voyait avec nomadimi il y a toujours un peu plus tôt tout ça programme à 7h et très souvent les bandimis arrivent et puis les vendredis culte d'enseignement le dimanche culte d'adoration l'église d'aujourd'hui il faut qu'il y ait une bonne musique instrumentale les alasiniennes et puis l'église d'aujourd'hui il faut qu'il y ait une bonne musique instrumentale les alasiniennes et puis à mon âme les gens sont épanouis nous avons aidé beaucoup d'églises tous qu'on dit pas église et pg la chasse à l'abîtrise tous qu'on dit pas église et bélé et bélé et bélé et bélé et bélé alors cela ne veut pas dire que vous il faut tout dit canon on doit encore aider beaucoup des églises frères de neuf sa qui est où tu en bas pas pour lui son co pour les battes et copain pour la barre photo soudainement la source pour permettre à ce que baning à me souper bas bas on s'est là merci frère juste et ça c'est bon pour son batac à l'héron perso ¡Muchas gracias! ¡Françó! ¡No hay ni en vueltas! ¡Ah sí! ¡Ah sí! ¡Ah sí! ¡Ah sí! ¡Yo me he hecho un poco! ¡Todo ya que ya la vela, le dios de aquel, quítese dimanche, invito a ser una espéranza de la dimensión de la iglesia. ¡Ah sí! ¡Ah sí! ¡Ah sí! Yo dije que la iglesia, pues, voy a ver mis un poco de agua. los instrumentos no son bien mucho. No, mi hermano, no, mi hermano, no, mi hermano. No, 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 no. Yo no soy un servidor de Dios. Yo no soy un servidor de Dios. How much Africans to cows in Competition? From the que of course of course they start to be corrected and I would say I feel school by the way. ¡Suscríbete al canal! 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 Si, no se hagan la vida a la vida. Si, se mantiene la vida, hay que mantener la seguridad. Se mantiene la vida de la vida, dos, tres, cuatro veces. Pero, si no se hagan la vida, se hagan la vida. Se hagan la vida, se hagan la vida. Se han recuperado. ¿Por qué? Si, se hagan la vida, se hagan la tierra, se hagan la tierra. No, 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 no. las cosas, mi tendo reposo. ¿Puedo pensar que, incluso en la iglesia, el diablo está en todo? Satan está en todo? El diablo está en todo. El diablo está en todo. Se dice que es como eso, con Satan, no, no, porque el diablo está en todo. No, yo prenso para mi hogar, mi hogar, pero sí, pero... ¿Puedo pensar en tu mismo? Si, pero esta en todo. ¿Puedo decir un pedazo? ¿Puedo decirnos, Dios nos protege? ¿Puedo decirnos en la Bibana? ¿Puedo ir a la escala? Si, así, entonces pues... ¿Puedo decirnos algo, desde aquí en el taken aibido? No, estamos en todo esto, estamos en todo el pueblo, que nos habiles, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mejora, ¿por qué? No. ¿Para eso? No, no, no. No, es mi, no. No, mañana es mi. Hoy es el domingo, ¿no? No, es el día. Cómo le voy a. No, ¿sí? Sí, qué va. Sí, qué va. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Más, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Es un exéctero? ¡No! ¡Es un exéctero! ¡Es un exéctero! ¡Eres un exéctero! ¡¡Bonnoite! ¡Bonnoite! Yabe... ¿Por qué hay gente incienda? La mano... La mano, en la mano. Pero todo el mundo... Oh, imagínense. ¿Y 50 a las manos? ¿Aguís bien? ¿Aguís bien? Y si tú crees una confesa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.